Finalmente falleció en la clínica 1 del IMSS de la ciudad de Durango, Omar René Guzmán Venegas, de 26 años de edad, con domicilio en la capital, por un traumatismo de cráneo severo, quien el pasado 14 de julio del año en curso, se accidentó en una motocicleta tras chocar contra un triciclo. Omar condució una motocicleta de la marca Honda, color rojo, modelo 2014, circulando de poniente a oriente por la avenida Circuito Interior, pero al llegar a la calle Valentín Gómez Farías del fraccionamiento primer presidente, le salió al paso un triciclo de color amarillo manipulado por Martín Alba Galindo, de 75 años de edad, que trató de cruzar dicha avenida, impactándose de forma directa, cayendo ambos conductores al piso, resultando en ese momento los dos, lesionados.